Esta semana en Peruanos en el Mundo vamos al motor de la Comunidad Europea, Alemania, y visitamos su capital, Berlín. Allá hablamos con una pintora que llegó solo con 50 dólares y ahora exhibe en numerosas galerías de arte. Además un trujillano que viene difundiendo la música peruana y nos lleva a conocer el muro que dividía, el Berlín capitalista del comunista. Y una doctora iqueña se convirtió en una buena samaritana ayudando a los más necesitados que viven en las calles de Berlín. Esta semana en Peruanos en el Mundo, desde Berlín.